El día de ayer elementos preventivos asignados a la vigilancia del centro histórico a petición de una persona del sexo femenino realizaron la detención de una menor de edad, ella de nombre Paulina de tan solo 16 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit. Esta persona es señalada de haberle causado daños a la cantera de una negociación denominada Boutique Christi de la zona centro, esto con un broche de cabello. Paulina en primera instancia fue trasladada a las instalaciones de la Corporación Policiaca, en donde se puso a disposición del Departamento de Trabajo Social, donde se hizo un llamado a los padres para que se hagan cargo de los actos de su menor hija. Asimismo, por parte del juzgado administrativo, se le aplicó una sanción económica, esto para resarcir el daño causado. ¡Gracias!